Bienvenido a los vigilantes de la web. Investigaciones de impacto. ¿Por qué 36 es el número de civilizaciones de otros planetas que podrían ser contactadas según un nuevo estudio cuántas civilizaciones extraterrestres podrían ser contactadas en nuestra galaxia? 36, probablemente. Esa es la respuesta de un grupo de investigadores de la Universidad de Nottingham, Reino Unido, liderados por el profesor de astrofísica Christopher Concelice. El equipo de Concelice llegó a esa conclusión tras estudiar cuántos planetas en la Vía Láctea tienen potencial para albergar vida inteligente. Eso, partiendo de la suposición de que la vida inteligente se forma en otros planetas de manera similar a como lo hace en la Tierra, dijeron en un estudio publicado en The Astrophysical Journal nuestra nueva investigación sugiere que la búsqueda de civilizaciones inteligentes extraterrestres no solo revela la existencia de cómo se forma la vida, sino que también nos da pistas sobre cuánto tiempo perdurará nuestra propia civilización, dice Concelice. Si descubrimos que la vida inteligente es común, esto revelaría que nuestra civilización podría existir por mucho más de unos pocos cientos de años. Por el contrario, si descubrimos que no hay civilizaciones activas en nuestra galaxia, es una mala señal para nuestra propia existencia a largo plazo, añade. Pero ¿cómo llegaron a ese número? Principio de la mediocridad. Los científicos liderados por Concelice dijeron que su teoría parte del principio de mediocridad de Nicolás Copérnico. Ese principio es una noción filosófica aplicada en la astronomía que se asume, que la Tierra no es el único planeta del universo que puede albergar vida. También echaron mano de la ecuación de Drake, del astrónomo Frank Drake que en 1961 estableció siete factores necesarios para que se desarrolle la vida inteligente, como la conocemos, en otro planeta. Entre los factores está que haya una estrella adecuada y un planeta orbitándola con condiciones favorables para la vida. Los científicos de la Universidad de Nottingham partieron de examinar qué otros planetas hay en la Vía Láctea y cuánto tiempo se han mantenido en la galaxia. El número de civilizaciones, por tanto, depende en gran medida de cuánto tiempo envían activamente señales de su existencia al espacio, señalan en su investigación. Después de realizar los complejos cálculos matemáticos, determinaron que habría alrededor de 36 civilizaciones técnicamente inteligente que cohabitarían en nuestra galaxia. Concelis señala que, teniendo en cuenta que son necesarios unos 5.000 millones de años para que se forme vida inteligente en otros planetas como la Tierra, debería haber, al menos, unas pocas docenas de civilizaciones activas en nuestra galaxia. Sin embargo, consideran que el número puede ser el más probable, aunque también conservador, pues su análisis tiene como límite inferior 4 y superior 211. El profesor Andrew Coates, del University College de Londres, dijo en Twitter que es un trabajo interesante. Sin embargo, consideró que no es posible de comprobar con la tecnología actual. Cualquiera que espere un acercamiento con un vecino en el corto plazo debería contener las ansias. La distancia promedio a estas civilizaciones sería de 17.000 años luz. Y para que hubiera una comunicación bidireccional, tendrían que pasar 6.120 años. Gracias por vernos. No olvides compartir y comentar.